Muy buenas pequeños cadáveres. Me ha pasado una cosa muy graciosa, que es que mientras estaba cargando esto, ha habido un momento en que me he quedado sin poder hacer nada, porque se ha bogeado el menú. No podía hacer nada de esto. Entonces he decidido cambiar de estrategia y reiniciar. Ahora puedo mover objetos pesados. No os habéis perdido nada. He salido de ahí, que es donde estaba antes. He venido por aquí. No he quedado a dos pavos. Y ya está. No he hecho nada del otro mundo. Así que vamos por aquí. Que lógicamente... ¡Eh, nada! Yo no he sido. Perdón. He oído algo. ¿Sí? Debe de haber entrado por la ventana. No. No es verdad. Yo no he sido. No. Señor, por favor. Basta. ¿Vale? O sea, encima me acusa de cosas que no he hecho. Guiño, guiño. Ah, me dices que se puede abrir la ventana. ¿Y tal? ¿Qué hay aquí? Ajá. ¡Ajá! Más códigos. No hay nada. Aquí hay revólver. Dinero. Se ha caído el dinero por todas partes. Sin contra de ellos. No hay nada. ¡Hola! ¡Nada! No ha pasado nada. Yo. Ven, hombre. No, vale. No viene. No llegarás lejos. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué decías? ¿Perdón? Es que no, no, no te he escuchado. Yo no he sido, ¿eh? Durante días se han recibido denuncias por todo el mundo de averías temporales y problemas electrostáticos. ¿Ah, sí? Vaya. Eh... Tenemos que ir por aquí. Dinero. Pistola. En el biochip nervioso periférico multicanal. Un dispositivo que transmite impulsos nerviosos directamente a la materia no orgánica. No es importante. Vale. ¿Quién me ha escuchado? El gigante de la tecnología. Ah, mira. Ahí. Me he equivocado. Perdón. Veamos qué hay. Oh. El... Oh, este de... De chinos. No sé cómo se llama. Molición de lanzagranadas. Madre mía. ¿Para qué quiero yo un lanzagranadas? Aquí no hay nadie. Hay mucha gente. Yo he ido por ahí. Tiene que ser por aquí. Vale. Eh... No hay nadie, así que puedo entrar tranquilamente. Y no hay... Ah, nivel 4. No pasa nada. Estoy gastando cosas. No vale. Tengo 40 segundos. Acceso concedido. Hola. He gastado cosas inútilmente. Qué rabia me da eso. ¿Qué es esto? Terminal directo. Anda. Mira, toqué bien. Tienes de haber hecho algo, Jensen. Acaban de aparecerme cuatro señales GPL. Incluida la tuya. Koss, Colvin y Fahety. No recibo a la doctora Reed. Envíame las coordenadas que tengas. Y Pritchard llama a Sarif. No puedo. Mientras estaba sin comunicado, Darrow lo invitó a él, a Bill Taggart y a los delegados de la ONU a Pancaya. Ya estarán a mitad de camino del Ártico. Genial. Vale. Hostia, estos son los... Los de... Bueno, no importa. Nivel 5, loco. En fin. Vamos a darle. Vaya. Vaya. Vamos. Acceso concedido. Hola. GG y sí. Modificador de daño. ¡Cohetes! No me sirve nada. No acepto el modificador de daño. Bueno. Seguro que tiene alguna mierda de estar. Eh... Esto lo suelto. Vale. Modificador de daño combinar con esto. Y así lo voy a tener ultra chetado. El sepe. No quiero un sepe. Pa' qué. Mmm... O sea que tengo que ir por ahí. Vale. Para producir los nuevos y mejorados. Y así. Que se esperan. O por aquí. Pero por aquí hay mucha gente. O no. Quién sabe. Hostia, que aquí hay un señor. Que es el de antes. Vale. Mmm... Señor... Eh... ¿Puede venir a...? No. No puede venir. ¿Se esconde alguien por ahí? Sí, yo. Pero no vengas. No cal. No... No te lo recomiendo. Ya sabes. Si alguien se esconde aquí, más vale que salga. Vale. Ya he salido. Si me buscan las cosquillas, pues las encuentras. Es que... Es un puto. Luego se quejan de que les pego o algo. No sé. Llama a servicios sociales o algo. Yo que sé. Mmm... Vamos a entrar aquí de estrangis. No hay nadie, ¿verdad? ¿No? Pues venga. Veamos que hay aquí. Vamos a chafardear. Agenda audiovisual, eh. Parece que es la contraseña de aquí. Sí. Vale. Empieza... Nivel C. Acceso garantizado. Ah, están... Desinfectando. Vale. Eh. Vaya. Que hay varios señores que... Quieren hacer cositas. Cositas malvadas conmigo. Venga, señor. Venga. No. Vale. Vale. Pues... No. Yo no. Puedo que no me vea. Porque si me ve, le he liado. Hola. Si alguien se esconde aquí, más vale que sale. Vale. Ya salgo. No te preocupes. Eso digo yo. ¿Qué ha pasado? Seis. Vaya. Hola. ¿Qué? Joder. Bueno, me está viendo todo el mundo, pero no pasa nada. Yo te escondo, ¿vale? Y usted, señor. Venga. También. Por favor. Eh. ¿Tú qué? Vaya. Bueno. Pues la he liado. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? La motivación. ¿Hay algún invisible? Que lo he oído por ahí. Hostia. Por ahí había un sitio donde hay. Bueno. Me han reventado. Me han reventado. Vale. Tengo otra oportunidad. A ver. Veamos. Un segundo. ¿Qué? Ya lo miraré luego. Podría ir por ahí. Pero no. Es. Es como muy arriesgado. Así que. ¿Qué voy a hacer así? No me ha visto de milagro. Madre mía. Esta pistola es ridícula. Es horrible. Es horrible. Yo señor. De verdad que agradezco su. No estoy. No estoy. No estoy. No estoy. No estoy. Vale. Gracias. Guárdatela. Anda. Deja de llevar eso. Que me das vergüenza ajena. Aquí hay un señor o... No. Los de este nivel están ahí. Uh. ¿De qué me ha ido? Veamos. Señor. Creo que... Va a echarse una siesta. Gracias. Es que no quiero que me vea. No lo tengo que piratear. Joder. Ay, no, 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 no. Desconecta. Vale. No seamos tontos. Seguro que está aquí. Vale. Probemos. Vale. Top. Frack. Aquí tenemos esto y ya está. Hala. Ya lo puedo noquear. Y que no me descubra. Y que... Me deje en paz. Aunque... ¿Cómo que por aquí? De eso nada, monada. ¿Vale? Y de hostil... Poco. Porque... No van a encontrar nada. Uy, no. Qué susto. Joder. Eh, sí, perdón. Te quería dejar ahí, pero no... No es buena idea. Aquí hay ahí. Algo. Pues... Aprendí a disparar en mi casa. ¿Qué me está disparando? Desde... A tomar por culo. No vale. Ahí. No, le he hecho bien hasta aquí. Jolines. ¿Es por aquí? Sí, ¿no? No, da igual. Igual que antes. Si no importa. Cuestión es que no me vean. Es que hay tantas plantas. Y cada uno... Mirando hacia abajo... Para ver si me ven. Cabrones. En fin. No importa. Venga, vamos aquí. Nuestro señor... Le tiene que dar la vuelta. Aguárdate de sonda. Gira cámara. Vale, vamos. Mentira, mentira, mentira. ¿Lo ves? Mentira. Vamos por aquí. Yo no he sido. Vale. Vamos a guardar. Vamos a hacer como si nada hubiera pasado. Aparte de lo obvio. Ahí, ahí. ¡Hola! ¡Tienes que dormir! ¡Tienes que dormir! ¡Gracias! Vale. Este señor tiene esto. Así me da la contraseña. Y puedo hacer esto. Top of frack. Y quitar las cámaras. ¡Hala! Adiós. Que vaya bien. Y ahora me gustaría ir por aquí y pillarlo por sorpresa para que no me vuelva a joder. Venga, va. Tú puedes. Maldita sea. Ven. Ven. Así me gusta. Venga. Vámonos. Vamos por aquí. Tranquilamente. No pasa nada. Te pongo aquí con tu compi a leer una revista. ¿Vale? Venga, ven. No te hagas el... el moñas. ¿Tú has oído unos pasos? No. Yo no he oído nada. No te he oído nada. Ajá. ¡Hola! Perdón. Que... Pasan cosas y eso. Podría ponerle a atravesar pared. No te ves. A ver. Uh, sí que puedo. ¡Hala! Puñetazo. Pero esto no ha demasiado ruido. Voy a cerrar la puerta. Voy a guardar primero. Y voy a ver qué pasa. No hay energía suficiente. Vaya. Y... ¿Por qué? Reduce el retroceso a la mitad. Consumo energía ninguno. Pero esto es de las balas. Yo no quiero eso. Da igual. Vamos a usarlo. Oh, qué bueno. Pasé al otro lado. Y encima... No me hicieron... Frágil, ¿eh? Mira. Frágil. A frágil tú. Dale, me voy. No sé dónde voy, pero me da igual. Vamos por aquí. No sé por qué me ponía que... Tenía poca energía si... He usado una. Eh... Hola, señora. Parece que usted es... Una buena señora y no le voy a hacer nada. ¿Por qué? No se puede entrar en mi laboratorio. Yo también me alegro de verla, doctora. ¿Qué? Un segundo. Yo le conozco. Es el jefe de seguridad de Sharia. Muy bien. Vaya forma de protegerla. No se pase, doctora. Casi me matan por venir a salvarla. Joder. Claro, y ahora viene a rescatarme. Pues a lo mejor no quiero irme. A lo mejor tengo más aquí de lo que me daban en Shari. ¿Y Vasil y Sechenko estarían de acuerdo? Lo ejecutaron y arrojaron su cuerpo a una zanja. Eso no es cierto. Créaselo. Estos asesinos le han comido el coco para que les fabricase un juguete nuevo. Nada de juguetes. Era... Una mejora de software. Que limitaba las funciones de un biochip. Me dijeron que era para control de masas. Vasilio ha muerto. Vio el cuerpo. Lo que quedaba de él. Oh, Dios mío. Tendría que haberle escuchado. Doctora Colvin, tengo que localizar al resto del equipo, pero el GPL de la doctora Reed no emite. Está en la zona restringida. Hay guardias por todas partes. Necesito una forma de burlar a los guardias. Una distracción. Aquí en el laboratorio. ¿Qué me dice? Después de lo que le han hecho a Vasily. Desde luego. Pero un incidente menor en este laboratorio no bastará. No. Vaya. Pero si ocurriera en varios laboratorios a la vez. De Klan y Eric. Pues claro. Interesante idea, señor Jensen. Ambiciosa, pero peligrosa. Debemos calcularlo muy bien. Yo lo coordinaré. Pero debe comprender que podría salirnos el tiro por la culata. No soy ninguna cobarde, señor Jensen. Pero tal vez haya otro problema. Ya, pueden rastrear sus dispositivos GPL. Todavía no sé cómo solucionar ese problema. Es listo. Igual que Vasily. Él planeaba usar un virus para inutilizar sus protocolos de rastreo o interferencia. Tal vez Deklano o Eric sepan más sobre el tema. Todavía no he dado con Eric costo, doctora Colvin. ¿Sabe dónde lo tienen encerrado? Trabaja en un laboratorio del segundo piso. Hay un ascensor que sube hasta allí, pero está en la primera planta. Y antes he oído decir a los guardias que han cerrado todo ese piso. Por otro lado, con esas neuromejoras que tiene, quizá encuentre otra forma de acceder a él. A ver, ¿y por qué...? Doctora Colvin, necesito saber que puedo fiarme de usted. Parecía muy contenta de estar aquí hasta que le hablé del doctor Shevchenko. Han pasado seis meses, señor Jensen. Quizá no le parezca mucho, pero no se puede vivir tanto tiempo con miedo. Cuando nos sacaron del aislamiento, me pareció más fácil concentrarme en el trabajo. ¿Y los demás se sintieron igual? Vasily no. Y creo que Deklano tampoco. Pero lo que hacemos aquí, las discusiones y las teorías... Yo pensaba que los proyectos de Sarif eran innovadores, pero los experimentos que he visto aquí... son el sueño de todo científico que se prepe. Y sin supervisión gubernamental para mantenerlos a raya. Para usted no soy más que otro científico más. ¿Verdad, señor Jensen? ¿Violando las leyes naturales? ¿Sin importar quién paga las facturas o cómo realizar descubrimientos? Todos tenemos que vivir con nuestras decisiones, doctora Colvin. Sí, tiene toda la razón. ¿Pero acaso era diferente en Detroit? Todos sabemos de dónde salían los contratos de Sarif. ¿O no? Me pregunta si puede fiarse de mí. Sí puede. Pero más vale que se ponga en marcha. Parece que el doctor Fagel no está en este edificio. ¿Dónde puede estar? Creo que está en el laboratorio de biomecánica. Pero no hace falta que salga para llegar hasta él. Hay una pasarela que conecta a los dos edificios. Quizá pueda usarla. Vale. Vale. Espere mi señal, doctora Colvin. Cuando su GPL empiece a vibrar, inicie la distracción. Entendido. Y... Siento mucho lo que dije antes. ¿Por qué esto es en posición de cagar? Señora. ¿Humedad? No sé. Depende de ustedes. Están alertados, eh. ¡Megan Reed! Esto va a ser divertido. A ver. No, no. Ven. Ahí, ahí, ahí. Venga. A sobarla. Ajá. ¿Te importa que deje esto aquí, señora? Es un colega. Que, bueno. Tiene problemas. De salud. No sabía que había una... Vale. Iniciar. Volver. Me escondo detrás de la puerta. Parece un buen plan. Espero que no me vea. No, va para el otro lado. No sé dónde tendría que ir. ¿Aquí no hay nadie? Vale. Entremos aquí. No. Demasiado. Demasiado largo. ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde puedo ir? Aquí no hay nadie. Aquí sí que hay gente. Vale. Este buen señor va a venir conmigo porque le voy a dar mucho amor. Espero que no entre. Vaya. Entró. Y... ¿Queréis? ¿Y el otro? ¡Cabrón! Se han quedado ahí. ¡Ay! Que se ha dado con... Se ha quedado ahí con... Con el... El telele. Bueno. Usuario... Bla, bla, bla... Bla, bla, bla... Vale. Supongo que es el código de aquí. Ah. No tiene código. Vale. Mejor. Deme esto. Que es dinero. Dinero nunca se tira. Vamos a ponernos en un sitio más cómodo, ¿vale? En esta esquina. Para que no os vea nadie. Y podéis hacer vuestro... Vuestros rituales de apareamiento juntos. Y tranquilos. Pero... ¡Ponte encima! No seas tímido. Vale. Gracias. Sí me gusta. Abrasaos. Bien. Foyó. Foyón. Foyón como contraseña. Me gusta. ¡Ay! Hay alguien aquí. Y encima hay... Láser. No debería ir por ahí. Al menos por ahora. Bueno, no hay nadie, pero... Precaución. Se supone que es aquí... O no. No, no es aquí. No hay código. ¡Pirateo! Pirateemos. Pirateemos. Spam. Cosas. Más cosas. ¿Me llega? No, no me llega. Acceso concedido. Gracias. Eh... No hay nada. Vaya. Mmm... Por aquí debería haber algo. Ajá. Ajá. Esto se mueve. Ajá. Un ascensor. No sé dónde me lleva, pero no voy a ir. Aún. Aún. Que tampoco hay nada. Vaya. Mmm... No hay nada. ¿Qué es este ascensor? Ah. Es que no sé dónde me lleva. ¿Arriba o abajo? ¿Y aquí qué tengo que hacer? Encontrar... Ah, es que... Tengo que encontrarlos a todos. Vale. Pues menos mal que tengo lo de la fuerza. Si no, no encuentro en mi vida. Vamos arriba, ya que estamos. Luego iremos abajo. Hola. ¿Qué tal? Ajá. Está ahí. Ah, este es el... El maricón. Así me gusta. Sueño con las ovejitas, ¿vale? ¿Dejámoslo aquí? No. Mejor... Ahí. Llamando a nuestro Señor Jesucristo. Por favor. Con las piernas cruzadas. Eh, eh. Funciona a veces. ¿O qué? Ahí. Vale. Supongo que eres tú el... Un segundo. ¿No? ¿Eres tú el señor con el que tengo que hablar? Sí. ¿Qué quiere? Les dije que no entrasen aquí de ese modo. Quiero cosas. ¿No lo hacen bastante con el biochip? Doctor Cos. He venido para rescatarlo. Jensen... ¿De Sarif? Pero... Dijeron que nos habían dado por perdidos. No exactamente. Escuche, Jensen. Me obligaron a trabajar para ellos. Yo no quería crear el nuevo biochip. Y menos sabiendo que se basaba en las investigaciones de Sarif. Pero... No me dieron elección. Nadie duda de su lealtad, Doctor Cos. ¿Sabe qué tienen pensado hacer con ese nuevo biochip? No estoy seguro. Hablaron de hacer que la Taijong Medical lo produjese y distribuyese a través del INVE. Pero... No sé nada más. Vale. He venido para rescatarlos a todos. Pero para sacar a Megan necesito que usted, Colvin y Fajerti simulen accidentes para distraerlos. A la vez. ¿No será un poco arriesgado? Además, ¿cómo vamos a coordinar los accidentes? Es imposible. Tal vez. Pero hacemos eso o se quedan aquí y acaban como el Doctor Shevchenko. Lo han matado, ¿no es cierto? Él no dejaba de provocarlos con esos planes de fuga tan disparatados. Ahora procuran mantenernos separados unos de otros. Está bien, señor Jensen. Lo intentaré. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que inutilizar su rastreador a GPL. El Doctor Shevchenko estaba trabajando en algo. Un virus informático. Pensamos que era demasiado arriesgado utilizarlo sin saber a dónde huir. Yo no lo tengo, pero debería preguntarle a Nia o a Declan. ¿Biochip? Doctor Cos, ese biochip del que habla está basado en estudios de Sharif. Sí, creo que sí. Al principio creí que se trataba de investigaciones convergentes, pero he trabajado mucho con la Doctora Reed y reconozco su impronta. Además, ya había investigado algo muy parecido en Detroit. Y esos conocimientos son muy valiosos para ellos. Al menos hasta cierto punto. Probablemente nos ha salvado la vida. Pero lo del Doctor Shevchenko... Supongo que todos somos prescindibles. A excepción de la Doctora Reed. ¿Por qué dice eso? Creo que es más bien una impresión personal. Trabajando en Detroit, supimos que nuestros descubrimientos revolucionarían el mundo de la ciencia. Science. Bueno, todo el mundo parece opinar que su investigación es esencial. Eso explicaría por qué la retienen en una zona restringida. ¿Es posible? ¿Cómo me alegro de volver a casa? Hasta me cuesta trabajo creerlo. ¿Y Fagherty? Sí, Declan. Doctor Cos, ¿tiene idea de dónde pueden tenerlo encerrado? Es posible. Oí hablar a algunos guardias. Creo que está trabajando en el sótano de los laboratorios de biomecánica. Aunque no estoy seguro. Vale. Vale. Quédese aquí, Doctor Cos. Cuando note una vibración en su GPL, provoque esa explosión. Esa será nuestra señal. Lo haré. Suerte, señor Jensen. Pídese prisa. Qué majo que es. Está cagado, pero es majo. ¿Esto qué es? Cosas, ¿eh? No, guarda eso. No es momento para reventar la gente y cosas. Debería ir... Mira. Esto de aquí. Me da igual que no haya... Voy a quitarlo. ¿Por qué no me...? Vale. Bien. Láser inactivo. No. Vamos. Entrar a sitios donde... Puede haber cosas. Como por ejemplo aquí. Información innecesaria. Bueno. Siempre viene bien. Está viniendo un señor. ¿O no? No. ¿Y por aquí qué hay? Uy. No, podría... Noquearlo y así no tengo que preocuparme de él. Ni de su otro compañero. Su otro compañero no se está mirando. No sé. Tendría que ser cuando el compañero se dé la vuelta. Así ya. ¿Puedes dejar de... Vete para el otro lado y ya está. Por favor. Va. Venga. Vamos allá. Así las cámaras de seguridad tampoco vigilan. Y además me dan más experiencia. Así estaré cada vez machetado. En fin. Así por lo menos no me cocen a balazos cuando... ...haya problemas. ¿Entendéis? ¿Veis qué rápido? Se me ha cargado la energía. Y no vamos a por él. Total. No pasa nada. No, por aquí no. No. Me han pillado. ¿Dónde está? No está. No estoy. ¿Vale? ¿Esto qué es? ¿Dónde estoy? ¿Le importa que le traiga un cadáver? Bueno, un señor inconsciente. Venga, vámonos. Quedo aquí. A ver, una manera de bajar al sótano. Es que eso está por aquí. Yo tengo que ir desde la planta 1. La planta 1 está... Estoy en la 2. Vale. Sí, sigue buscando. ¿La planta 1? ¿La otra? ¿La otra de abajo? Uy, está aquí. Perdón. Se me va a veces la mano. No, bien. No hay nadie. Están todos inconscientes. Vale. Tengo que ir... Desde allí. Para ir aquí. Vale. Yo estoy... Aquí. Vale. Aquí atrás. Por aquí. ¿Verdad? Sí. Ah, claro. Sí, aquí hay gente. Ah, aquí es por donde no quería ir yo. Claro. Bueno, vamos a guardar. Sí, yo. Pero quería guardar las apariencias. Hola. Si alguien se esconde aquí, más vale que salga. Es que no quiero salir. Señor. No. Vale, pues ven. No quiero. Seis. ¡Hala! A fregar. Me encanta. Porque... Voy a hacer esto. No. Trae a estos señores aquí. Uy, perdón. No huyo. Estoy aquí. Amargado. Se estira una... Una granada. Normal. Puedes, 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 puedes venir. ¿Cómo que tienes que estar cerca? ¿En serio me has perdido? Sí. Me han perdido. Yo flipo. ¿Tengo un puerto de praxis? Sí. Pero solo tengo uno. Tendría que ponerme el sistema de ocultación, pero no quiero. ¡No! ¡No! Encima se hace invisible. Es que yo... Yo flipo. Ya no hace falta. No hace falta. No, recarga todo lo que tú quieras, pero... Eso, eso, ven. Si yo tengo paciencia. No te preocupes. Va, ven. Aquí. Ven. Son tontos. En serio. ¡No! ¡Mentira! ¡Hala, a fregar! Esto va a estar lo mismísimo. Gente tan pesada. Esto es para mí. Esto no me sirve para nada. Esto tampoco. Vale. No sé qué hacéis aquí, pero... El laboratorio está ahí abajo. Y ahí está el señor. Vale. Eh... Yo... Si no queréis colaborar... Yo... Ajá. Qué cosas. Cosas interesantes. Es... Eh, no. Desconectar. Documentos. Creo que ese era el... Código de acceso. Qué pleso. Una estrella muy bonita. Ajá. Código de acceso. Voy a desconectar. Voy a desconectar. Vamos a darle una puerta. Este lo voy a piratear porque me da la gana. Nivel 3. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Ya está. Bien. No sé qué. Blablabla. Vale. Aquí hay una puerta. Aquí hay algo. El fusil. De dardos tranquilizantes. Un segundo. ¿Qué es esto? En fin. ¿Qué es hacerme de esto? Que es una... Basura. Pero también me tendría que deshacer de algo más. Me podría deshacer de esto. Mi dispositivo va a abrir a... Herraduras. Meh. Claro. Tengo 20. Sí. Hola. Adiós. Que vaya bien. Que vaya bien. Y que vaya bien. Debería poder. Maldita sea. Soltar. Soltar. No hacen falta. ¿Por qué? ¿Qué necesitan? Es que me cago en... No puedo coger el soporte para minas. Pero esto sí. ¡Ja, ja! Eh... Guárdate. Esto, por favor. Gracias. Esto. Blablabla. Esto. Me da igual. ¡Uh! Para mí. ¿Hay algo más aparte? No veo nada. Si hay algo más, bueno. Ya me lo habréis. Ya me lo haréis saber. Por fin. Oh, vaya. Un sistema láser. Terminal directo. ¿Nivel 4? Vale. Vaya. Hay bastante... Vamos a tirar nuques. Vamos a tirar nuques. Y un poco más de nuques. Vale. Ahora... Vamos a poner todo... Fortify. Mientras hacemos esto. Vale. Venga. Acceso concedido. ¡Hala! Inactivo. Va por culo. Esto no se que es. Y esto tampoco se que es. Pero aquí hay cosas. ¿Por qué hay otra de estas? ¿Qué es esto? Ah, eh, eh. Vale. Chorradas. ¡Hum! ¡Galletitas! ¿Y esto qué es? Parecen neveras para cadáveres. Pero no son, porque son muy poco ondas. Por favor. Vale. Gracias. ¿Qué más hay aquí? Nada en particular. Sujetos de pruebas. Me parece muy bien. Creo que... Debería ir abajo. Ahora mismo. Ya que esto está lleno de cadáveres. Brazos rotos. ¿Y aquí qué hay? ¿Y esto para qué lo quiero? O sea, ¿para qué quiero ir ahí? Ah, pero ir abajo. ¿No? Sí. Pero voy a ir para el ascensor. Parece más... Segura. Y una vez hablé con este buen señor... Creo que le van a dar por culo a... El ascensor... Está aquí abajo. Pero... ¿Cómo? Porque tengo que ir por aquí. Ah, pero aquí tengo cosas que abrir. No hay código. Sí, claro. Un churro, que no hay código. ¡Hala! Ya está. Mmm... Bla, bla, omega... Cosas. Otra barrita. Me encantan las barritas. Me dan amor. Seguro que me he perdido un millón de... De cosas. Para no tener que piratear todo. ¿Y esto? Ah, mira. Mira. Uy. Perdón. ¡Oh, Gómez! ¡Oh, Gómez! ¡Oh! Eres tan sexy... Gómez. Vaya. Vaya. Bueno, vamos. Dale, porque si no... Vaya, tenía que haber... Acceso concedido. O esto, eso. Pero bueno. No pasa nada. ¿Aquí qué hay? ¡Oh! Vale, ya estaba el de Lomeja. Puta vida. A ver si ya tenemos. ¿Qué hay aquí? ¡Nada! No hay absolutamente nada. El ascensor está... Hostia, qué susto. Mano, radio de mierda. ¿Dónde estaba el...? Ah, aquí. Tengo 25 tiros. Eso está bien. Pero guárdalo. Porfis. Porfis. Vale, esta tiene pinta de ser una zona más segura. Puede ser que hay gente que tiene espasmos. O algo. O no quiere... No quiere amor. Señor, ¿quiere amor? ¿Y ustedes, señores, quieren amor? No, no quieren amor. No quiere amor en forma de... ¿Qué? ¿Qué era eso? Ah, analgésicos. Y ya está. Y no hay nada más. Y si me he perdido algo, pues me lo he perdido. No veo que haya nada. La doctora Rita es la mala. Spoiler. Que me da igual, pero... Spoiler. Uh. Despósito de cadáveres, ¿eh? Pirateamos esto. Siempre hay que piratear los... Los del depósito de cadáveres. Acceso concepto. Hola. ¿Sí? Ah, este es el del Declan. Uy, uy, uy. Perdón. Perdón. Menos mal que son píxeles. En fin, hablemos con este señor. Que parece que tiene aquí un buen antro. Vamos a guardar, por si acaso. Hola, señor. Sí, soy yo. Eh, por Dios. He cometido el error de sobrevivir. He venido para rescatarlo, doctor Fagerti. Ya le dije a Vasily que Sari nos buscaría. Sevchenko ha muerto, doctor. Lo siento. Me lo imaginaba. Un buen día desapareció sin más y nadie dijo por qué. Todos teníamos miedo y continuamos trabajando. Sí, ya está. Me obligaron a crear un patrón de señales que pudiera emitir una mejora de software directamente a los circuitos implantados en una persona. ¿Mejoras? ¿Para qué? Para activar órdenes que le hayan sido programadas. Decían que era para mejorar el rendimiento en las clínicas, pero aquella no fue su única aplicación. Ni por asoma. Comprendo. Doctor Fagerti, debemos sacar a Megan de la zona de aislamiento. Tengo un plan para distraer a los guardias. Tres accidentes de laboratorio. Me gusta su estilo, hijo. Tal vez funcione si habla con Nia y Eric para que provoquemos los tres accidentes a la vez. Seguro que eso funciona. Yo me encargaré de coordinarlo. Por el momento, espere a que le dé la señal. Creo que se olvida de una cosa, muchacho. Pueden captar nuestras señales GPL. Lo sé, pero esperaba que tuviese alguna solución para ese problema. ¿Quizá el virus de Shevchenko? Desde luego. No debería haberle subestimado. Vasily me lo dio antes de... desaparecer. Aquí lo tiene. Cárguelo en el ordenador central de seguridad. Eso bloqueará a las rastreadoras. Lo habría hecho yo mismo, pero... solo soy un científico. Es mucho más que eso, doctor. ¿Sabe quién está detrás de esto? ¿El secuestro en las instalaciones? Lo ignoro. Cuesta creerlo porque llevo seis meses aquí. Lo normal sería que a alguien se les capase algún detalle. Pero estos tipos no hablan de nada que no esté relacionado con la investigación. Veo que los guardias están bien preparados. ¿A qué amenazas habrán recurrido para silenciar a los demás investigadores? Bueno, al principio sí hubo amenazas para obligarnos a trabajar. Pero claro, Vasily adivinó sus intenciones. Afirmaba que nos necesitaban. Supongo que en su caso el riesgo acabó pesando más que sus aportaciones. Maldita sea. Estoy seguro de que el doctor Shevchenko conocía los riesgos. Desde luego. Vamos, muchacho. Hay que poner en marcha este plan suyo. Vamos a enseñarles una lección a estos mamones. Mamones. ¿Y el terminal? ¿Dónde está ese terminal de seguridad? Vasily me habló de un túnel que lleva hasta ella. Creo que está por detrás del complejo. Pero va a tener que explorar un poco para encontrarlo. Vale. Cuando cargue el virus será el momento de actuar. Le enviaré una señal. Una vibración de su GPL. Esté atento. Muy bien, muchacho. Pero vaya con cuidado. Vale. Pues... Vamos a encontrar esa... Esa cosa. Pero... En otro momento. Que está... No está muy lejos. Está aquí. Vale. No me parece un mal plan. Haré el recorrido ya... Ya hecho y... Y apareceré aquí. Directamente. Si no, no os tenéis que comer el camino. En fin. Si os ha gustado, dadle a like. Comentad. Y no olvidéis de suscribiros. Hasta pronto. Hasta pronto.